Agustín trae exquisiteces para hacer en casa, fíjense Hola, ¿cómo estás? Hoy una receta espectacular, muy sencilla, pocos ingredientes y espectacular para este invierno que se acerca Se llama Soupe de Oignan, una receta francesa, sopa de cebollas Les repito, pocos ingredientes y bueno para hacer en casa Ahora lo que vamos a empezar a hacer, si la cámara me empieza a tomar Es cortar la cebolla en juliano Esta cebolla la vamos a llevar a un fuego bien bajito Y la idea es que vaya caramelizando De a poquito, no hay un tiempo estimado Lo que tienen que hacer es de a poquito llevarlo lento Para que los jugos y los azúcares de la cebolla Vayan desprendiendo todo su sabor y se vayan comprimiendo ¿Cuánto por persona? Aproximadamente una cebolla y media por persona ¿Sí? Entonces, yo acá tengo una adelantada porque los tiempos nos van a ser medio cortos para la receta Así que si me toma la cámara por acá Tenemos Una cebollita que ya la fui caramelizando de a poquitito ¿Sí? No sé si alcanza a ver Cuanto más caramelizada, mejor ¿Por qué? Porque el sabor va a estar más concentrado La idea básicamente entonces es Que la cebolla caramelice bien Y por otro lado tengo un caldo de ave o un caldo de gallina Ideal si lo hacen ustedes en casa de manera casera Si no, puede llegar a servir uno de estos cubitos industriales ¿Sí? Una vez que está bien caramelizado Toda la cebolla Lo que vamos a hacer es agregarle Caldo De ave como les dije ¿Sí? Y vamos a dejar que se cocine Aproximadamente unos 10-15 minutos La idea básicamente es que La cebolla, los jugos de la cebolla pasen un poco al caldo Y vayan conformando esta sopa Que después vamos a terminar gratinada en el horno Bien, entonces Una vez que tenemos la sopa ya amalgamada Reducida Lo que vamos a hacer es llevarla A una A un recipiente apto para horno En el cual vayamos a servir la preparación Ahí Vamos a agregar una tostada Así se sirve habitualmente Perdón Antes Realmente Unas gotitas De coñac Esto es lo que le va a dar un poco a la fuerza En el invierno Una tostada ¿Sí? Que la vamos a poner dentro de la sopa Y lo vamos a gratinar Con un queso bruyere Que es el habitual Un queso tipo suizo O algún queso fontina Algún fuerte Que le dé bastante sabor A esta gratinada ¿Sí? Unos minutos En el horno Unos 4-5 minutitos A que gratine bien Y Tenemos la sopa Cinco minutos después Pasado Pasados los 5 minutitos Ya tenemos nuestra sopa gratinada Que la vamos a servir en un plato Con una servilleta Para que no se rompa ¿Sí? Entonces Un poquito de pimienta Para el bebé Aún más picor Y más fuerza Y Una decoración Un verde Como para darle Un poquito más de Color ¿Sí? Sí Esto es Una decoración Simplemente para darle un colosito y directamente a probar exquisita nos vemos señores ahí tenés ingredientes cebollas grandes, coñac una medida, manteca 60 gramos caldo de ave un litro, pal lactal 4 tacadas, queso gruser asado 250 gramos, sal y pimienta a gusto, que rico que rico, para una sola persona como, para una persona normal normal, no para que salgas a dar vuelta con la chancha pancha normal, y aparte sacia me pegó mal, no, no, me dolió acá, en el medio del cuore un abrazo grande Agustín, que realmente sí, realmente cocina muy bien impresionante